No sé qué va a suceder Iniciamos con el ritmo compadre vamos a ponernos a bailar a levantar compadre por allá abajo Que se vean bien de mexicanos compadre todos los mexicanos bailan un buen guapango Y esta bonita tarde en el estilo de Puerto de Miglia bailamos en rojo viejo dice Que le compadadito Vamos para el terreno un buen palato 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 Vamos para el terreno un 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 palato ¡Fuera! 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 Dice para Miguel Mancera de parte de su esposa呃ena Soto con la siguiente canción Dice también para la familia Soto, en especial para Yanni Soto Correrica En San Juan de Guadalupe, Durango Con esta canción, compadre, que es la que sigue Con un agradecimiento a todos ustedes por pedirla a su estación de radio favorita Por buscar en nuestras redes sociales y plataformas digitales, compadre Esperando que nos sigan apoyando y que la dedique Esta canción de la autoría de Edén Muñoz y Armando Ramos Las voces del calibre 50 Va para todos ustedes, se llama Pensándote ¡Apoyando la música! 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 Y vamos a bailar Y vamos a bailar Esperándose que vamos a ver si alivieron Las chicas solteras Pero que se escuche fuerte el hico de las chicas solteras Y ellos a bailar con esto que suena y dice Mujeres, compadre El peñarito Mujeres, bailando 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 Así que van a cazar, y van a comenzar a negociar ¡Besla! 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Y antes de más gritos tenés ropa! ¡Saltuelo que tiene arena! ¡Saltuelo que tiene arena! ¡Saltuelo que tiene arena! ¡Saltuelo! ¡De arriba a las montanas que dejaron a una novia en la casa! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡Que balece puede! ¡Dante el verde! ¡Tante el verde! ¡Que báalcaz goggles, que báalcaz goggles! ¡Que me bebe! ¡Así se perrea! ¡Así se perrea el mazamblín sinalto, muchachos! ¡Que no se han blancado! ¡QueGAN ESCUCHAR EL PEGENITO DE LA BAZA ESCANDADOLOSA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!